El ahora campeón mundial unificado de peso completo, Anthony Joshua, cree que los fanáticos mexicanos, una parte, han sido muy injustos con Andy Ruiz Jr. Por eso mismo, él se encargó de llevar un mensaje al público azteca sobre las duras críticas que recibió Ruiz. No, ellos no deberían criticarle. Siento mucho respeto por Andy Ruiz, por su padre y su equipo. El hombre es un mexicano orgulloso. Es el Rocky mexicano. Y yo con él, si algún día voy a México, le saludaré y caminaremos como campeones juntos, porque ambos creamos un legado. Así que le respeto mucho, dijo Joshua en charla con ESPN. Joshua señaló incluso que Andy ha dado un realce a su carrera y de alguna forma le permitió reenfocarse y hacer los ajustes necesarios para volver a saborear las mieles de los campeonatos del mundo. Él ahora es parte importante de mi legado. Ruiz se convirtió en el primer campeón mundial mexicano de peso pesado en la historia y hay que reconocerlo, externó. Las críticas de los supuestos conocedores no han parado de llover hacia el lomo de Andy Ruiz Jr. Muchachos, tampoco digan que vendió la derrota, que fue por el cheque que no se preparó. El mismo Ruiz se encargó primero que nadie de reconocer su error. Esa noche en la que destruyó a Joshua no fue suerte del cielo. Él vino a ganar. En esta pelea lo traicionó su conciencia. Quizás tuvo el ego un poco por las nubes y eso le jugó una mala pasada. También la mala preparación que hizo. Subió más de 10 libras antes de pesarse el viernes pasado y quizás por eso se pesó con una camisa puesta. La preparación fue un desastre desde el día cero. Vimos como Andy, con la pelea confirmada, estaba de fiesta, celebrando y celebrando, dejando su campamento de lado. Cualidades tiene y de sobra, pero tendrá que ponerse a trabajar seriamente si quiere volver a ser campeón del mundo en esta categoría, la cual está encendida en llamas. ¿De fraudo? Sí, pero lo mejor de esto es que él lo reconoció y prometió inclinar la balanza a su favor para que vuelvan a creer en él. Suscríbete, activa las notificaciones y muy importante, no olvides tu like. Boxeo mundial, la meca del boxeo.